Bienvenidos a En Dos Continentes. Bueno, ¿cómo llevan ese cansancio? Sí, aquí estamos de nuevo, comenzando una nueva semana con alguna que otra legaña en nuestros ojos, mientras afrontamos cinco días de duro trabajo por delante. No hablo en nombre de aquellos que trabajan los fines de semana. Vosotros, amigos, os merecéis el paraíso. Tampoco hablo de aquellos afortunados que libran en San Isidro. Bueno, ni de eso, ni de lo que merecen, que no estoy realmente en el espíritu. Pero sí, el comienzo de la semana es el apogeo absoluto del sueño que nos va a acompañar durante las próximas jornadas. Y sin embargo, parece que con el buen tiempo la cosa cambia, ¿no? Que vemos cómo el sol aparece, cómo el calorcito va llegando. Independientemente de si los chicos se enamoran, como decía la canción, nuestro humor sí parece que va mejorando, tanto como para estar dispuestos a cantar. Vale, igual me he pasado, porque quitando a Carlo Ancelotti en Cibeles, parece que el resto de España no estaba por la labor de arrancarse a unas coplas. Porque deberían, al fin y al cabo. ¿Elecciones en Cataluña? No hay mucha gente que esté demasiado contenta con eso. Pero, ¿eh? ¿Y qué pasa con el otro gran evento de este fin de semana? La cita imperdible para los amantes de la música. ¿Qué ocurre con el Festival de Eurovisión? Bueno, bien lo que viene siendo bien, no nos ha ido en una Eurovisión en la que Suiza nos ha vuelto a enseñar algo. En tiempos de guerra, mejor estar calladitos y ser neutrales, que seguro que algo te cae. Pues toma micrófono de cristal que cayó. Y de forma literal, además. A todo esto, el festival ha estado cerca de no celebrarse. La participación de Israel crispaba a media Europa, que pedía la descalificación inmediata de su representante. No fue ella, sino Países Bajos quienes se quedaron con las ganas de competir en la final. ¿Y eso que lo intentaron? Lo intentaron de veras. En estas propuestas, la ciudad sueca de Malmo se tiñó de los colores afines a Palestina. Cientos de manifestantes se reunieron frente a la sede de Eurovisión desde el jueves, día en el que la cantante de Israel actuaba por primera vez, hasta los momentos previos a la celebración de la gran final, en la que sí, Israel acabó participando. Y en la que les fue mejor que a nosotros. Oh, y que a Reino Unido. Y los votos del público al Reino Unido son... Cero. ¡Hala! ¿No queríais iros de Europa? Pues vamos que os vais a ir. Gente rencorosa, la de Eurovisión. Bien, quien también se fue a estas manifestaciones, y a quien tampoco le salieron las cosas demasiado bien, fue a Greta Thunberg. La joven activista también acudió a Suecia, lista para dar el cante, y se lo dio, sí. Pero en los dientes. ¿Por qué Thunberg volvió a ser detenida por la policía del lugar? En serio, ¿cuántos años tiene esta chica? 21, ¿no? ¿Son conscientes de que pese a su cuarta edad, e independientemente del país en el que se encuentre, Greta fijo que llama a los agentes policiales por su nombre? Sí. Hola, Bill. Aquí estoy yo otra vez. ¿Qué tal, François? Creo que hace tres semanas no lo he visto. Es que no coincidió con él en los calabozos ni de Luxemburgo, Noruega o Costa de Marfil. Cuando vea, le doy recuerdos de tu parte. Bien, antes de tan emotivo encuentro, Thunberg pudo darnos su opinión sobre los acontecimientos en Gaza y las manifestaciones que, según ella... Creo que debería haber en todas partes. Y, de nuevo, los jóvenes están siendo los que están liderando el camino y mostrando al mundo cómo deberíamos actuar todos contra esto. Y ojo a lo que nos cuenta al final. Los jóvenes son los que van marcando el camino. ¿A qué se refiere? Muy sencillo, a las universidades. Y es que las protestas a favor de Palestina o en contra de Israel, según de la que hablemos en concreto, persisten en los campos universitarios en los que se deberían celebrar las graduaciones universitarias y que, sin embargo, no han cumplido con ese deber. A lo largo de todos los Estados Unidos, hemos visto una serie de ajustes en estas graduaciones. Desde ceremonias en estadios hasta cancelaciones completas. Con doble gracia incluida, porque esos chicos se han quedado sin graduación del instituto por la COVID y ahora, cuatro años después, sin graduación universitaria por esto. Y hablaban de suerte. Pero, ¿qué pasa con aquellas que sí se han celebrado? Pues que algunos estudiantes han dicho pues ahora no quiero y se han ido en plena graduación. Vale, el motivo real no ha sido ese. Tanto en Virginia como en Duke, una serie de estudiantes, mínimas o sí, ha abandonado la ceremonia enarbolando una bandera de Palestina después de que los portavoces invitados a la misma fueran judíos. En Duke, el hombre encargado de decir unas palabras, fue el actor y cómico Jerry Senfield que, lejos de dar un discurso con respecto a la guerra, ha preferido no hablar de política y centrarse, por ejemplo, en lo que él considera un declive en algunas de las universidades estadounidenses. Dentro de mi personal, en los 90, teníamos a mucha gente de Harvard. Eran increíbles, pero no podía entender por qué a estos chicos les daba tanta vergüenza haber estudiado en Harvard. No hablaban de ello, ni lo mencionaban. No me refiero a la Harvard de ahora, sino cómo era antes. Porque no os lo vais a creer, pero Harvard solía ser un buen sitio para ir a estudiar. Ahora es Duke. Ahora es Duke. Bueno, sea Harvard o sea Duke, lo que parece claro es que seguiremos hablando de estas propuestas durante mucho tiempo. Porque Benjamin Netanyahu no parece estar dispuesto a recular. Si recuerdan nuestro último encuentro, les contamos que Joe Biden había confirmado la pausa en el envío de una serie de bombas a Israel tras el ataque a Rafa. Esta pausa era un toquecito, un aviso, un Benjamín, estate tranquilito o te quedas sin armas por Navidad. Y teóricamente es una técnica que debería funcionar. Estados Unidos es el mayor aliado de Israel y si así, de la noche a la mañana, deciden no dar armas al ejército, igual el panorama bélico cambia un pelín. Pues no para Netanyahu, no para un primer ministro que lo tiene claro. Si tenemos que luchar solos, lo haremos. Hoy somos más fuertes y estamos más decididos. Estamos unidos para derrotar a la negación hacia nuestras almas. Si debemos luchar solos, lucharemos solos. Durante años lo he estado diciendo. Si tenemos que luchar únicamente con nuestras uñas, lo haremos. Con la ayuda de Dios, ganaremos juntos. Bueno, vale, pero estas son las acciones que dependen única y exclusivamente de Netanyahu. Hay otras cosas, y relacionadas con la guerra precisamente, cuya potestad absoluta no reside en el primer ministro de Israel y que, sin embargo, tienen una importancia capital. Y es que la Asamblea de las Naciones Unidas se reunía el pasado fin de semana con un objetivo. Evaluar si Palestina podía entrar a formar parte de forma oficial como miembro del organismo. Muchos países parecían estar dispuestos a ello, ¡Qué diablo! España era uno de esos países que estaba no solo en ese barco, sino también en el de la ratificación de Palestina como Estado. Un reconocimiento cuya fecha no parecía importar demasiado a nuestro ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Lo importante no es el día exacto en que se produzcan. Lo importante es la decisión. La decisión está tomada. Yo lo anuncié en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Mañana España va a votar a favor de que Palestina entre como Estado miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas. Sí, pero la cosa parecía complicada porque, bueno, ya se sabe en la historia. Las Naciones Unidas no pueden aprobar ninguna medida sin que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad den luz verde a ello. Y Estados Unidos no parecía muy por la labor, la verdad. Es más, según varios medios, la administración Biden jamás se ha pronunciado a favor de un reconocimiento oficial de Palestina siquiera. ¡Mentira! Diciembre de 2023. Secretario de Defensa de los Estados Unidos, el señor Lloyd Austin, que nos cuenta que... Israelías y palestinos ambos se merecen un horizonte de esperanza. Así que los Estados Unidos continúan creyendo, como ya hemos creído en varias administraciones de uno u otro partido, que está en el interés tanto de israelíes como palestinos, el avanzar hacia los dos estados, viviendo al lado, con una seguridad mutua. Bien, sabemos que eso es difícil, especialmente después del 7 de octubre. Pero la inestabilidad y la inseguridad actuales solo juegan a favor de Hamas. Así que vamos a jugar. Vamos a ver qué melodía es la que van a cantar los Estados Unidos en esta reunión de la ONU. ¿Sería uno de sus temas clásicos, el de la negación del Estado palestino, o probarían con un nuevo estilo? Pues no, la canción es la de siempre. 143 países han votado a favor de que Palestina sea miembro efectivo de las Naciones Unidas. 25 se han abstenido, España entre ellos, por cierto, hablando de melodías conocidas y por conocer, y nueve se han negado. Entre ellas, sí, Estados Unidos. Bien, seamos claros, solo nueve países se han mostrado en contra. Nueve de 187. No es el mejor resultado para Israel, precisamente. Y al igual que yo, tras haber perdido en mi apuesta eurovisiva por no clavar la posición de España, digamos que Israel tampoco se tomó demasiado bien la derrota. Estáis triturando la carta de las Naciones Unidas. Con vuestras propias manos. Sí, sí, eso es lo que estáis haciendo. Triturar la carta de las Naciones Unidas. Qué vergüenza. Bueno, vale, ya está el señor Gil Aderdan centrándose en lo malo. Pues no todo fue malo en esa votación, amigo. Había algo bastante interesante para los anhelos de Israel. Que la posición que mantenían ellos y la que mantenían los Estados Unidos era la misma. Así que igual la melodía había cambiado. Igual el canto de odio se había transformado en una canción de vocación a un amor que había regresado en una relación con grietas. Internacionalmente hablando. Pues no. Escuchemos el resto de canciones del recopilatorio israelí y estadounidense. Sí, ambos países votaron lo mismo en las Naciones Unidas. Pero había un asuntillo que había que resolver. ¿Había utilizado Israel las armas ofrecidas por Estados Unidos de acuerdo con la ley internacional? Pues parece que tampoco. Según el informe NSM-20 presentado al Congreso de los Estados Unidos, las organizaciones humanitarias, la ONU y los expertos de la ley humanitaria han informado de que los esfuerzos de mitigación israelíes son inconsistentes, ineficaces e inadecuados. Es decir, que no solo es que las armas se habrían utilizado de forma inadecuada, sino que además, todos esos planes de los que hablaba Israel para evacuar a los civiles palestinos funcionaban peor que Joe Biden en una carrera de obstáculos. Bueno, este es el informe de los llamados expertos. Pero acudamos al gobierno estadounidense. ¿Estaban ellos de acuerdo con las conclusiones del informe? Israel reconoce haber matado a 14.000 terroristas y 16.000 civiles. ¿Comparte Estados Unidos esa visión de que se han matado a más civiles que terroristas? Sí. Y creo que el informe deja claro que, aunque Israel tiene una serie de procedimientos y reglas para tratar de minimizar el daño a los civiles, dado el impacto que tiene esta operación, esta guerra en Gaza en la población civil, estos procedimientos no se han aplicado de forma consistente. Pero es realmente complicado, en medio de una guerra, y en medio de una guerra en la que el enemigo se esconde utilizando a civiles, hacer un informe final sobre estos incidentes. Bien, según Anthony Blinken, todo parece indicar que el informe se halla en lo cierto. Aunque Blinken guarda una bala a Israel, la de que los terroristas se oculten tras civiles e inocentes. Es decir, que nos quedamos un poco igual. La división congresista sigue presentísima en Estados Unidos, porque mientras algunos miran al pasado para pedir a Joe Biden que entregue esas bombas en el futuro... Cuando nos enfrentamos a la destrucción como nación tras Pearl Harbor, mientras luchábamos contra los alemanes y los japoneses, decidimos acabar la guerra bombardeando Hiroshima y Nagasaki con armas nucleares. Fue la decisión correcta. Tenemos que dar a Israel las bombas que necesitan para ganar una guerra que no pueden perder y minimizar el número de víctimas mortales. Otros aseguran que Israel no debería llevarse un solo penique más por parte de Estados Unidos. Han muerto 35.000 palestinos, dos tercios de los cuales son mujeres y niños. Así no se lleva a cabo una guerra en una sociedad civilizada. Así que, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué hará el gobierno? ¿Se inclinará por el peso electoral de los demócratas, que conllevaría seguir dando armas contra Palestina? ¿O se comprometerá con ese, cito, compromiso blindado que Joe Biden aseguró que mantendría con Israel durante todas las fases de la guerra? ¿Por qué elegir? Desde luego que tiene que elegir, una vía o la otra. Lo que no puede hacer es un sí pero no. No por nada, sino porque... Bueno, existe la posibilidad, no lo digo yo, ¿eh? Pero existe la posibilidad de que se pueda acusar a la administración de Joe Biden de jugar a dos bandas, de tratar de contentar a todos. En definitiva, de tener un doble estándar. No tenemos un doble estándar. Tratamos a Israel, una de nuestras grandes aliadas, al igual que trataríamos a otros países. Una vez lleguemos a la conclusión definitiva, veremos. Pero es difícil hacerlo en medio de una guerra. Y hasta aquí Podemos Cantar. No me he equivocado, era la gracia del programa de hoy. ¿Qué ocurrirá a continuación en esta relación internacional que parece que va bien? ¿Se pega un mamporro? ¿Vuelve a ir bien? ¿Y acaba casi a tortas? Pues se lo contaremos en un nuevo programa de En dos continentes en el que hablaremos de Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. También haremos una previa sobre ese nuevo juicio de Donald Trump en el que, atención, quien va a comparecer fue su exabogado, Michael Cohen. ¿Y dónde? Solo aquí, en el Toro Televisión. Nos vamos con la música a otra parte. Hasta pronto.